En el Estadio Metropolitano juegan el Atlético de Madrid y el Leicester City su segundo encuentro correspondiente a la fase eliminatoria del Campeonato Europeo de Campeones Nacionales de Copa. El Campeonato Europeo de Campeones Nacionales de Copa. El Campeones Nacionales de Copa. El Campeones Nacionales de Copa. El Campeones Nacionales de Copa.